Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer una dinámica para catequesis. Hoy no vamos a necesitar nada más que nuestras manos, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca precisamente de Jesús en la Eucaristía y cómo, pues al joven hay que darle algunas ideas que le sirvan para entender este hermoso regalo de Jesús. Pues vamos a decirle que se froten las manos, que qué siente, que está un poco caliente, sienten caliente. Luego les voy a decir que vean su mano y que me digan qué tienen en la mano, qué están viendo. Y me van a decir que ven la piel, que ven lo que son las diferentes partes de la mano. Pero les voy a decir que me digan también lo que no ven, pero que saben que ahí está como lo que son las células, lo que son la sangre, lo que son los huesos. Y les voy a decir cómo sabes que todo eso tiene tu mano si resulta que eso ya no lo ves. Y me va a decir es por la ciencia, por los maestros que me han dicho. Y le voy a decir si le crees a los maestros y a la ciencia, qué bien, pero créele también a Jesucristo, que es Dios quien dijo que está realmente presente en la hostia consagrada. Claro que sí. Bendiciones.